Mira, este gordo, me lo traigo, es que para que me cuide, el primero que se cae, despertate, hombre gordo. Es que yo estoy que lo sigo, mío, yo estoy que lo sigo porque es que vos sos un berraco para beber. No, es que no te empilla más nadie, hombre. ¿Qué? Y de hablar de tanta hembrita, ya me entró como apetito. ¿Oíste? ¿Vos no te imaginas cómo están las cosas en el pueblito, mío? Calientes. El cabo cada día me acerca más, ya no me siento de guro allá. ¿Qué vaina, Samuelito, que te hayas entropelado con ese man? Porque es que el viejo cabo es un man malo, y lo que dice, lo cumple, ya. A ver, ¿quién mata a quién primero, mío? Aquí donde me ves, estoy dispuesto a irmele, pero con toda de man, madrugale. Eso, eso, papá, esa latitud, esa latitud. Al todo el que cuando lo pones los cachos, me lo pilas con esa pinta. Es que yo no puedo solo, mío. Yo ni tu man que me ayude a hacer la vuelta, un man grande. Un man que quiera crecer en este negocio, que se quiera volver un duro. Más que de cabo. A ver, Samuelito, es que... ¿Cómo me estás proponiendo que te ayude en la vuelta, o qué? ¿Quién más, mío? ¿Quién más que vos? Para ayudarme a bajar del curuvito de man que nunca vio pasar de gatillero. Entonces, ¿qué? ¿Estás conmigo, sí o no? ¿Quién más, mío? ¿Quién más, mío?